IBM fabrica computadoras grandes para empresas grandes, computadoras menos grandes para empresas no tan grandes, computadoras pequeñas para empresas pequeñas y pequeñas para empresas grandes, no tan grandes para empresas pequeñas que quieren crecer y pequeñísimas para empresas pequeñísimas. Computadoras IBM para empresas que quieren crecer, pequeñas para grandes y para pequeñas, no tan grandes para no tan grandes, grandes para grandes y pequeñísimas para todos. IBM tan grande o pequeña como usted la necesite.